¡Hola a todos! Y bienvenidos a Oxígeno No Incluido. Estamos aquí una vez más... ¡Ey! Comida, comida. Bueno, comida la tenemos bastante, pero nunca hay suficiente comida. Nada más que me gustaría que se la llevaran antes de que se la comieran. Bueno, les decía que estamos en Oxígeno No Incluido y estamos en esta pequeña aventura, que bueno, ya ni tan pequeña, ciclo 477. Ahora sí que no vamos mal, pero tampoco estamos bien. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque están pasando varias cosas. Para empezar, esta parte de aquí de la programación. Ahora sí. Estamos sacando todo este gas de aquí, solamente voy a poner esto y esto. Y dejar que se siga saliendo el gas. Cuando suba mucho la temperatura, obviamente esta máquina va a empezar a funcionar. Exacto. Subió mucho, eso se empieza a calentar, cual en cualquier momento empieza a generar energía. Tenemos prioridad aquí. Yo sé que tenemos que realizar lo de, pues bueno, el sistema que tenemos pensado aquí arriba para la evaporación del agua y empezar a llenar nuestro tanque. Además de que tenemos que poner otros ciertos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto no sirve si no tenemos una antena que nos permita ver el espacio. Si no, no podemos navegar a ciegas. Y dos, porque necesitamos vapor. Vapor que por supuesto estaba pensando poner en la parte inferior. Aunque ya no estoy tan seguro. Porque esos materiales, pues van a desaparecer. ¿Cuánto está? 88. ¿Esto qué es? Amalgama de oro. ¿También tira oro el espacio? ¿O por qué llegó el oro aquí? Ah, aparentemente sí. Interesante. Pues bueno, no lo voy a mandar a buscar ahorita. Más bien me gustaría generar una antena en esta parte. Necesito hacer estas compuertas, las grandotas, para poder lograr poner las antenas. Y, uh, son carísimas. Más de lo que me gustaría. Si pongo la antena, el centro de investigación así, bien pelado. ¿Crees que sea muy problemático? Este es el que necesito, el telescopio. Está bien chiquito. O sea, es cosita de nada. Vamos a leer qué necesita, ¿ok? Chequemos si aquí dice... Tiene que estar expuesto al espacio. Sí, por lo menos es chico. Realmente, con uno, me debería bastar para poder. A ver. Pues vamos a tener que gastar uno aquí. Me molesta un poco. Si es más caro de lo que pensaba. He hecho un estropicio, ¿por qué? Porque te encanta la vida complicada, ¿verdad? Por eso. Más de que desmantelar estos dos. Sí, te duele la espalda. Máxima prioridad, ¿sí? Necesito que alguien venga a desinstalar esto. Ya saliste, campeón. Eres libre. Oye, qué raro. No veo el estropicio por ninguna parte. Está dentro de tu traje. ¡Oh! Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Bueno, pues aquí ya está mejorando esta situación. Esta parte está, pues, leve. Esta de aquí, también me gustaría empezar a trabajarla. Más que nada para la elaboración de plásticos. Y yo creo que voy a poner a trabajar unos cuantos acá. Debemos tener suficientes, ¿no? Pokémon sin fabricación en cola y Pocket Shell. Pero hay otras cosas que se pueden fabricar, ¿no? Yo supongo. ¿Ven? Ajá, cáscara de huevo. Yo sabía que teníamos. Es nada más cuestión de echarle un poquito de gana, chicos. ¿No está complicado esto? Aquí necesitamos evaporar agua. Supongo que están, eso, dándole duro, 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 duro. Vamos a quitar esto y lo dejamos así. Muy bien. Aquí el diseño. Estaba pensando usar directamente... Estaba pensando usar directamente aquí abajo. Cubrir este espacio con papel. Y aprovechar el calor del vapor para evaporar agua. O sea, podría poner... ¿Qué podría poner aquí? Ah, esto es más... Complejo. O sea, sí podría evaporar, pero me gustaría buscar un método eficiente. Ya saben, algo que... Que no fuera tan costoso. Pero aparentemente no lo voy a tener. Hmm. Un calentador de agua sería lo más sencillo, ¿no? Para ir generando vapor. Un aqua toner no me gustaría. Porque el aqua toner... Necesitaría que esté constantemente cayendo agua. Si no, podría haber un problema. La regolita, ¿qué temperatura está caliente? Podría usar algún sistema... Con la regolita. Eso me suena como lo más viable, ¿eh? Algún sistema con la regolita para destruir la regolita y... Este, ir calentando el agua. No me desagrada. No es mala idea. Por supuesto, si tiro agua aquí en el espacio, se va a perder, ¿ok? Se va al vacío. Tenemos que evitar que se vaya al vacío. Obsidiana. Obsidiana. No. Sofá de espera. Creo que no se puede destruir, ¿verdad? Tampoco esto. Y esto. Ni siquiera las plantas se pueden destruir. Chales. Ok. Son muy complejos estos cuates. Hicieron la vida muy compleja aquí. Oye, me sorprende que nadie haya subido ahorita. ¿Estarán dañadas las máquinas? No. Por cierto, todavía tenemos este proyecto de aquí. Voy a destruir estos de acá. Esta agua, sí, tiene gérmenes, pero están muriendo, ¿no? 3% por ciclo. No es lo ideal, pero es algo. Alguien vi que subió. Nice, campeón. Tejou. Muy bien, Tejou. Como tiene que ser. Supongo que nos debe alcanzar para uno. Sí, por lo menos para uno. Ya sé que esta es una cosita de nada. Iba a decir otra palabra, pero no. Es una cosita de nada. Lo tengo clarísimo, ¿eh? Como el cristal. Pero bueno. Esta parte de aquí, veo que está funcionando. Veo que esto se está evaporando. Está subiendo la temperatura. Genera energía. Bien, bien. Así tenía que haber funcionado desde el principio. Con esto baje lo suficiente la temperatura. Se volverá a abrir para dejar pasar. Esta puerta debió cerrarse rápido. Rápido. Ajá. Se deben cerrar las 3. Pero no se cerró. ¿Por qué? Porque vas a esperar 120 segundos. De todas maneras está bajando la temperatura. Dura, medio sube, medio baja. Bueno. El chiste es que esta de aquí no se vaya a derretir, ¿ok? Esta máquina está en 63,9. 64,1. Eso me preocupa tantito. Vamos a volver a checar esto. Tal vez sí le voy a bajar. Vamos a la pantalla de carga. Gracias. Ok. Tal vez es demasiado bajo. Con 5 segundos, tal vez. Meteorógeno. Ah, tiene que respirar más, obviamente. Como está en buena temperatura, por eso se está manteniendo abierto. Pero ok, ok, ok. Ya veremos luego cómo utilizamos toda esa energía. Supongo que aquí sí vamos a hacer lo que estaba mencionando hace rato. Vamos a agarrar. Y en la parte de decoración. Se debe encontrar el fondo. No wallpaper. Debe estar el otro. Ah, si no es aquí, ¿dónde estará? No, este no detiene el aire. ¿Dónde está el que sí detiene el aire? Creo que es en el thermal. Aquí. Exacto. Ok. Decoración, thermal reactiva, temperatura sobrecalentamiento. Esto es fósil. Tengo mucho fósil. Térmicamente reactivo. Tal vez me interese este. Tenemos que poner un fondo aquí, ok. Evitar que los líquidos se vayan al espacio. Y por supuesto tenemos que darle alta prioridad. Luego veremos un sistema con la regolita. Ahorita hay que darle prioridad a esto, ok. Ok. Vamos a ver qué nos llega. Más comida. Supongo que sí. Por cierto, todos ellos son comida, eh. Ahí. Ahí. Ahí queda. Ahí lo dejo, eh. Está... Estaría muy bien. Esto me recuerda. Yo podría empezar a generar dreckos. ¿Por qué estás triste? No estés triste, eh. No estés triste. Podríamos empezar a fabricar muchos dreckos. ¿Sabes qué? Estoy como queriendo pensar en dónde los podría ir a fabricar. Estos de aquí están bien. Este es un rancho de dreckos. Como... Como dicta. Pero podríamos generar un rancho especial. Para la fabricación de plástico. Eso es lo que no estoy dejando de pensar. Eso es lo que me interesa. Esta agua está en 44 grados. Para eso tenemos que darle, eh. Mucho de esto, ok. De leñamiento. Un drecko tiene que comer mucho leñamiento. Para como tener más posibilidades de conseguir. Que salgan los dreckos de plástico. Y necesitamos, obviamente, un lugar. Que tenga mucho hidrógeno. Estoy pensando por aquí. Pero por acá yo creo que tenemos que seguir haciendo más huecos. Ok. Dejar que caiga un poco más de agua. Empieza a subir. Empieza a pasar la temperatura. Y esta parte se mantiene sana. Me gusta. También estos cables. Los de aquí ya los terminaron. Pero no han terminado todos. Todo un desastre allá abajo. Hasta me da pena un poquito subir. Digo bajar, ¿saben? No les voy a mentir. Un poco molesto. Pabrica de dreckos vas a poder estar por aquí. Creo que ya me vi. O más sencillo. Para qué complicarnos hasta allá, ¿verdad? Si aquí podemos saber. Esta es la caída. Esta parte se mancha de agua. No me gustaría que eso estuviera pasando constantemente. Esta parte de aquí no está tan mal. No me gusta que esté triste. Podríamos seguir haciendo granjas aquí, ¿eh? De hecho, creo que tengo una idea. Porque creo que aquí podría quedar perfectamente. Temperatura corporal. ¿En serio están perdiendo temperatura ahí? No se preocupen. Les voy a dar la solución. ¿Cuánto está? 33. Esto. La planta como tal. 34.8. Ok. Vamos a poner otra vez corriente como estaba antes. Y listo. Ya con esto debería ser más que suficiente para que esto se mantenga. ¿Qué es lo que lo alimenta? Esta parte de aquí. Ah, no lo alimenta. Tiene que sacar energía. Ok. Le vamos a poner una pequeña rueda y listo. Y cuando pueda. Yo creo que lo voy a fabricar aquí. Hay una estrategia. Hay un método. Ya luego les enseñaré. Por ejemplo, solo tendría que poner esto aquí. Y vamos a bajar acá. Tendría que cortar de este lado. Sí. Y vamos a desmantelar estos dos. Ok. También aquí. Para ir cerrando los espacios donde se puedan mover los Drekos. Obviamente no quiero que suban por allá. Ok. Y ya vamos a cambiar todo esto. Aquí lo que vamos a poner es una zona vertical en donde los Drekos... Ah, voy a mandar a destruir todo esto. Nada más salen de esos bichos horribles que están contaminando la base. Está hasta agua limpia. Ahí sí, no. Ya lleno de microbios. Ah, se me olvida esta parte. Siempre que me pongo a recordar lo horrible que está porque están llenos de microbios, recuerdo aquí. Ok. Necesito sensor. Pero tiene que ser de líquidos, así que es aquí. Sensor de gérmenes de tubería. Perfecto. Un sensor acá, que si detecta gérmenes, los va a devolver con una válvula de cierre al sistema. Ok. Y tenemos que poner un detector de líquidos. Otra vez. Que cuando detecte que llega cierto líquido, que por cierto tenemos que crear un sistema de tubería aquí medio complejito. A ver si me sale. El chiste es que esto pasa por aquí. Y tiene que darle preferencia. Tendría que ser así. A una cantidad de líquidos en específico. Que en teoría va a pasar acá. Si exceda los líquidos. Tiene que entrar, pero si pasa, no quiero que. Si exceda los líquidos. Le vamos a pedir. Que también venga para acá. Ok. Y el sensor tiene que estar, sensor de elemento. Ese tiene que estar aquí. Ok. Y tiene que haber otro sensor. En la entrada. De hecho todo esto debe haber estado una casilla más a la izquierda. Ok. Me es muy molesto. Pero ya lo están construyendo. ¿Qué tan mal situados estamos? Realmente no estamos mal situados. Sí. No, no. Vamos a destruir esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Y vamos a poner el sensor de tiempo. Ok. Sistema de programación de tiempo. Ah, de hecho. Me... De hecho olvida lo que estoy diciendo. No necesito mover las escaleras ahora que lo pienso. Porque el sensor de tiempo puede estar en cualquier parte. Ah, pero tengo que poner la... Sí, sí, sí. No, olvida lo que dije. Tiene que estar... Por aquí. Y el sensor del de tiempo lo puedo poner arriba. Sensor no. Timer. Creo que es el de timer. Bueno, ¿cuál es esto? Tengo que poner uno y averiguarlo ahorita. Y esta parte la tengo que llenar de cloro. Si el líquido está bien. No, tengo que poner otro sensor. Ok. Esto lo voy a poner acá. Ok, esto lo vamos a cancelar. Y... Vamos a poner... Es que esto suena tan sencillo a veces, pero no es tan fácil. Vamos a cancelar aquí. Tenemos que poner un sensor acá. Y eso tiene que ser una entrada. A ver. Según yo, me debe alcanzar. Ok, perfecto. Tengo muchos enfermos por los que escucho, eh. Vamos a ver aquí arriba cómo vamos. Bien. Ahí lo terminaron rápido. Pero esta parte de aquí se están tardando muchísimo. Vamos a ver cómo va la excavación aquí. Eh, no sé si está a lo que me refería. Hay un Dereco ahí. ¿Cómo llegó? Hey, esta parte ni tan mal, eh. Excelente. Buen trabajo. En la parte de aquí arriba tenemos que dejarla muy bien alimentada de hidrógeno. Ya podemos hacer dos columnas. El chiste es que podamos producir, pero sin tampoco tener exceso de Derecos. Pero podemos, debemos de tener bastantes. Supongo que voy a abrir aquí. ¿Y cuánto utiliza esta máquina? Ok. Voy a poner una pequeña marca allá. Ok. En esta parte de aquí. Excelente. Vamos a ver qué nos llegó. Un poco chel. Pero vamos a mandar a matar a estos otros dos. Son comida. Punto. No lo vamos a discutir. Nunca va a ser un tema de discusión grande, ¿ok? Aquí tenemos que venir a levantar todo esto. Pequeño problemita ahí que vamos a resolver. Aquí también tenemos que venir a construir esto. Esta es nuestra prioridad, ¿ok? Tenemos que poner una válvula aquí. No una válvula. Este. Una bomba de gas. Porque tenemos que meter vapor. Pero como va a ser vapor. Tiene que ser una válvula muy fuerte. Ok. Inclusive, no sé si la quiero realmente pegada junto al cohete. Ya me preocupó algo. Yo creo que va a ser el sistema de puertas. Creo que voy a poner el sistema de programar puertas aquí arriba. Para separar la temperatura. Tampoco quiero que se me vaya a quemar la bomba. Ok. Bloque. ¿Cuánto puedo aguantar esto? Ok. ¿Sabes qué? Ninguna de esas. Lo vamos a hacer aquí y luego cuando averiguemos cómo funciona bien, lo vamos a hacer en otra parte. Esta parte de aquí se cancela porque lo que queremos es de gas. De hecho, vamos a bajar esto un poquito, un poco. Y lo vamos a hacer aquí. Vamos a calentar bastante agua. Sí. Cuando vayan picando esto y ahorita vamos a empezar a crear. De hecho, vamos a empezar a poner esto aquí. Ok. Bien bonito así. Excelente. Por este lado ya había hecho la marca. Vamos a continuar las escaleras. Todo por aquí abajo. Vamos a hacer un espacio grande para que hayan varios Drekos. Y vamos a poner una serie de... Voy a ser muy honesto. No quiero... Ay, campeón. ¿Dónde te fuiste a meter? ¿Que logramos de roca ignia? Estos manejan roca ignia, seguro yo, ¿no? ¿Quién sabe qué fue a poner allá con roca ignia? Bueno, X, aquí están trabajando. Oh, creo que vino a agarrar roca ignia. O sea, juntó dos pedacitos y... Ok, ok. Sí, eso fue lo que hizo. ¿Sale? Vamos a empezar a cerrar todo este espacio. Y tenemos que reconstruir esto de acá. Ok. Exacto. De hecho, vamos a hacer una escalerita aquí. Esta parte la tenemos que llenar de hidrógeno. Tenemos que calentar acá. Yo no... Me pregunto cómo fue que... Que perdió temperatura esto. Yo sencillamente no lo ubico. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Toda esta área es de... ¿Cuánto? 21. Por 4. Se quiere decir que son 84 casillas. ¿Cuánto se necesita para un establo? ¿Dónde están? Establo. 96 casillas. O sea que aquí cabe perfectamente un establo. Muy bien. Tan sencillo como hacer algo como esto. Vamos a destruir o demoler esto. Contando con la escalera. Y vamos a poner un establo aquí. Nada mal. Y vamos a poner la máquina encargada de pelar a estos bichos. También aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es en la parte de refinar, ¿no? No. No estaba acá. ¿En ciencia? Sí. Aquí está. Y la ventaja es que ya tenemos aquí todo el sistema de cables. Alimentador no, porque se van a alimentar de estos los bichos. A lo mucho de comida. Aquí cómo vamos. Nada mal. Vamos a quitar la pequeña arena que tenemos aquí. Excelente. Y aquí vamos a tener que meter un aqua toner. No tenemos suficiente aceros como para darnos ese lujo. Por cierto, creo que voy a forzar a crear más todavía. Mientras tanto vamos a seguir trabajando aquí. Ajá. El vapor tiene que estar bastante alto porque si no, no va a funcionar. Muy bien. Vamos a tener que poner dos máquinas, ¿ok? Dos sensores de temperatura. Uno para cuando llegue al máximo y otro para cuando llegue al mínimo, ¿ok? O más bien presión. Uno de presión. Cuando los dos lleguen al máximo es cuando se van a utilizar, ¿ok? Ya, ya me vi, ya me vi, ya me vi. ¿Dónde está? Hidro Atmos Sensor. Son estos dos sensores los que me importan, ¿ok? ¿Con qué los hice? Con cobre y acero. El de acero está bien. No sé tan seguro. Ahorita veré cómo va a ser los demás. Tengo que venir a checar esta máquina. Bueno, están haciendo otra más. A ver si no se quita. No se quitó. Qué bueno. Estas máquinas de aquí están horribles. Vamos a demoler esta y vamos a demoler esta y que vuelvan a ser. Es más, hasta esta está horrible. Ah, cierto. Me olvidé de ti, campeón. Huevos de dreco, ¿cuántos tenemos? Supongo que debemos tener suficientes como para hacer unos buenos omelettes. Tenemos seis unidades. Pues mira, vamos a hacer dos. Ok. En esta parte de aquí todavía tenemos que seguir cavando más. Cada dreco creo que utiliza ocho casillas. Eso quiere decir que aquí tenemos... Ocho por dos, dos drecos. Aquí tenemos para ocho drecos y uno más. Tenemos para nueve drecos. ¿Un espacio para nueve drecos será suficiente? Yo creo que sí. De hecho, hasta suena que son demasiados. Y me gustaría que fueran de plástico. Pero no sé si les va a alcanzar la comida. O sea, quiero dejar claro que esto ya es muy buen tamaño. Ocho casillas cada dreco. Tenemos ocho líneas de ocho casillas. Más una línea más aquí. Nueve drecos encerrados y en teoría muy felices. Yo creo que lo vamos a cerrar en once. O en nueve. Yo creo que en nueve está bien. Tenemos que poner de las otras casillas. Sí, en definitiva va a tener que ser nueve. Porque ya recordé que no vamos a poder alimentar a todas. ¿Por qué? Porque necesitamos la máquina que los pela. Necesitamos la máquina que lo pela y la máquina de establo. Entonces, aquí vamos a tener que cancelar una. La máquina que los pela, ¿cuántas casillas se utiliza? Una, dos casillas también. Ok. Aquí están avanzando muy rápido. Me gusta eso. Ok. Lo que no puedan, lo desmantelan, por favor. Y lo que sí puedan, tienen que picarlo. Ok. Tenemos que seguir así hasta liberar todo este lado. Pequeños drecos con pimienta de ese lado. ¿Aquí cómo van? Mal, porque no han avanzado. Pero aquí muy bien, porque sí han avanzado. Vamos a seguir poniendo un poquito más de esto. De hecho, ¿sabes qué? Podemos ir picando. Y hasta podríamos poner otra. Porque utiliza ¿cuántos bloques? Una, dos, tres, cuatro. Son 500. Sí, la verdad es que creo que cometí un error. Creo que es mejor poner otro de esos. Pero bueno, el navegador es lo de menos ahorita. Aquí abajo nada se ha quemado. No, aparentemente todo funciona. Overpressures. No te preocupes. Ajá. ¿Por qué no abres? Ajá. Ajá. Y si hago así, la otra se debe cerrar en cualquier momento, ¿no? O no, de hecho, mira. No hay gas allá abajo. Ok. Ah, se me hace un poco inútil esto. Porque si fuera así, es mejor ya hacerlo manual, ¿no? Supongo que voy a regresar a ponerlo esto. Mejor en... 20. Vamos a ver. Debe haber puesto tal vez dos sensores igual. Una de presión máxima. Esto no está tan mal. Esto no está tan mal. Aquí. Dice que no puede alcanzar. Ahora sí debe poder alcanzar. Ya sé que estamos haciendo como muchas cosas al mismo tiempo. No se preocupen. Realmente esta casilla la tengo que demoler. Sería 1, 2, 3, 4. Y lo cierto es que tendría que meter más casillas para alimentar a los Drekos. O poner un segundo piso de alimento. Podría bajar otras cuatro casillas, ¿eh? O sea, 1, 2, 3, 4. Y eso quiere decir que en este punto podría poner un nuevo piso. De hecho, un nuevo piso, por ejemplo, de comida. Y podría dejar solo un espacio. Algo así. Y podría cancelar este. Y podría poner una casilla. Y podría venir... De hecho, no. Me equivoco. Cierro esto, cierro esto. Porque tengo que dejar aquí abajo dióxido de carbono. Aquí va a ser la entrada. Ya, ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi. Vamos a cumplir esos sueños. Y aquí vamos a poner una compuerta de, ya saben, ¿no? De esto de... De petróleo, como está aquí arriba. Y listo. Tendríamos que ir quitando todo esto. Y ahora sí, cerrar este lado. Algún día voy a poner un sistema de trajes. Es que aquí voy a poner, creo que varios de gases. Y aquí arriba solamente este espacio. Por ejemplo. Ahora aquí yo solamente tendría que venir y cerrar. No cerrar, realmente voy a dejar la puerta abierta. Y los dracos se van ahí polulando, ¿no? Reproduciéndose un montón. Aquí tuberías bloqueadas. Yo sé. Es gas que no estamos aprovechando. Perdona con la especialista. A ver si me quedas demasiado caliente, Geyser. Si no hubiera sido de mucha ayuda. Ok. Todo esto en nivel 9. Por favor. Vamos a poner... Lo ideal sería este. Pero no lo voy a hacer. Va a ser este. Tarje de temperatura. 70 grados centígrados. Temperatura de sobrecalentamiento. 125 es muy poco. Output. Si lo hiciera con acero. Tendría 200 más. Estarías a 320. Pero entonces creo que sería mejor este. El calentador de agua. Que tiene que ser bajo el agua. Energía 960 watts. Es mucho. Sobrecalentamiento. Llega hasta 125 de nuevo. Pero... Stop heating when it's under. Temperatura de 85 grados centígrados. No. No me es suficiente. Necesito que caliente mucho más. Entonces que al final si voy a tener que utilizar esta máquina. Pues este va a seguir generando calor. Y va a seguir generando calor. 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 Wow. Estás... Uf. Con los tímpanos revantados. ¿Cuánta presión de oxígeno tenemos aquí? Uf. Casi 5000. Eso está aumentando el estrés de mis pequeños duplicantes. Creo que me pasé con el oxígeno. Ahora es demasiado aire. Y ahora también es demasiada comida. Se nos va a descomponer todo. Sí, yo sé, yo sé. Es para que esos crezcan de manera salvaje, eh. Tampoco es que estoy esperando. Uf. La máxima gloria ahí, eh. Es cierto, llegó algo nuevo. Vamos a ver qué es. Etanol. No me interesa. Pero tengo un pacifista. Que sabe criar y cuidar. Otro doctor de alguna manera. Biopeligroso. Anémico. Pues yo creo que le vamos a dar un saludo a un nuevo duplicante. Creo que vamos a necesitar un comedor para él. Vamos a ver prioridades. Ya teníamos un doctor. A este le vamos a ir dedicadamente a la crianza. Y a operar. Necesitamos más gente que pueda operar maquinaria, ok. Temperatura. Sistema de rieles sería lo ideal. Sí, yo creo que eso es lo que vamos a hacer aquí. Para empezar tenemos que hacer esto. Una bomba de acero. Que la vamos a poner... La neta, la neta. La vamos a poner arriba. Pero vamos a poner un pequeño piso aquí. No queremos que el gas escape. De hecho ni siquiera sé si el oxígeno se va a escarpar por allá. Yo espero que no, eh. Y tenemos que venir a levantar todo esto. La ventaja es que en esta ocasión vamos a poder poner una bomba de gas. Sin miedo a dejarla adentro. Porque de hecho tenemos la intención de dejarla adentro. Este... También tenemos que poner los rieles. Tenemos que poner un montón de rieles. Combo Revolver Germ Elemental Thermo. Este es el termo. Es el que nos va a interesar, ok. Lo que vamos a tener que hacer aquí es un pequeño loop. Tenemos que hacer que la regolita entre. Y luego... Eh... ¿Tienes algún límite? Pase por... Todo esto. Ya sé. Es mucho la regolita. El chiste es que caliente, eh. Y dejemos que salga. Si llega a cierta temperatura. Que la regolita continúe su destino. Y la tiramos, no sé, en otra parte. Pero si la regolita no sigue caliente. Va a seguir dando este pequeño loop. Lo que vamos a poner. Aquí. O aquí. Sensor. Salida. Sensor. Regresa. Al riel. Ok. Ahorita me encargo de hacer todo lo demás para el paso, ok. Lo primero es lo primero. Necesitamos esto. Aquí debe haber una entrada de líquido. Según yo, sí se debe poder construir encima. Ajá. Pero necesitamos el cable de programación. Que tiene que aceptar los dos. Tienen que estar los dos para que esto se active. Es este, ¿verdad? Ajá. Es este. Y supongo que voy a poner la entrada de líquidos arriba. Esperemos que esto funcione. Nunca he hecho esto. Pero supongo que debe funcionar. Cables. Muy bien. Supongo que de hierro bastará. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Y esto aquí. Aquí. Y también necesito otro sensor de temperatura. Otro Atmosensor. No, 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 no. Este es cuando llegue al mínimo. Se tiene que abrir. Cuando los dos bajen lo suficiente. Se tendrán que activar. Y este es cuando se llegue a la temperatura suficiente. Se va a activar. Exacto. Uf. Un poco de trabajo acá, ¿eh? Escucho caídas de metoditos. Pero nada grave, al parecer. O ahora que lo pienso. Entonces ya no quiero que esto se conecte. O sea, nada más quiero comprobar qué temperatura llega. Y entonces nada más voy a necesitar estas placas para saber qué tanto puede llegar, ¿ok? Aquí abajo, ¿cómo vamos? Tristes. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Un clásico. Lo mismo que acá, ¿ok? Este. Supongo que así. 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 Y así. 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 Y aquí una pequeña puertecita. Bueno, y de hecho ni siquiera necesito esa puerta, ¿eh? Podría poner claramente aquí más comida. Y aquí encima la puerta. Eso voy a hacer. Vamos a cancelar entonces este. Y vamos a poner este de comida. Listo. Tiene que haber comida suficiente para los Drekos. Y tiene que haber hidrógeno en la parte de arriba. ¿Ok? Campeón. Respira. Relájate. Mucho por hacer. Creo que voy a cortar un cable. El chiste es que se carguen esas pilas, ¿ok? Y que se mantengan cargadas. La ventaja es que aquí arriba ya empezó la temperatura otra vez a subir. Y todo bien. Excelente. Contentos. Ah, cierto. El doctor no puede estar en este horario. Pero de hecho se me acabaron los horarios. Vamos a poner un nuevo horario. Si este terminaba hasta por aquí. Vamos a poner que las horas de sueño de estos campeones sea por aquí. Cuatro. Bedtime. Uno, dos, tres, cuatro. Y hora del baño vamos a ponerles dos. Y todo lo demás es hora de trabajo. Ah, obvio. Tengo que mandar el sujeto a un nuevo allá, ¿verdad? Tienes un horario muy extraño, Devon. Y tengo que poner una de agua por aquí. Que no entra. Bravo. Vamos a destruir acá. Que entra la fuerza. Gracias. Y ahora sí. Lo giramos y ahí tiraremos petróleo. Que es lo más fácil que podemos tener para evitar que se evapore, que se dañe o que se mueva. ¿Ok? Me ha pasado, por eso lo digo. Es muy molesto, pero pasa. Aquí arriba. Excelente. Medio peligroso. Esa caída, pero listo. Tenemos que cancelar esto. Y esto. ¿Ok? Uy, va a caer por acá. Supongo que con eso va a ser más que suficiente. Y si no, vamos a poner un par de escaleras. Espero que todo salga bien. No quiero perder ese pedazo de acero, por favor. Hay que ir a rescatarlo lo antes posible. ¡Tip! ¡Qué dolor! Esto de aquí. Vamos a darle prioridad 7. Para que lo vayan haciendo conforme puedan. ¿Ok? Los establos. Aquí vamos a poner líquido. Y necesitamos poner petróleo. Está como petróleo ahorita. En vez de petróleo. ¿Por qué? No importa, petróleo. Y por favor, prioridad 9. Es más, me urge. Vayan a ir a poner petróleo, por favor. Vamos a poner una bomba de gas. Y vamos a ir quitando todo lo que... No. ¿Qué les falta a esto? Temperatura corporal. ¿Qué temperatura requieren estos? Uy, no podemos conectarlo aquí. No, esto va a tener que cambiar un poco. Es muy caliente para los pobres leñamientos. Tenemos que buscar un lugar fresco. Sorry, vamos a tener que cancelar esto. Sí, vamos a tener que buscar un lugar fresco. Yo creo que por aquí arriba estaría padre. Pues más, hay algunos lugares como este. Que lucen muy prometedores. ¿Dónde más podría ser muy prometedor? Lugares frescos. Eso va a ser un pequeño problema. Híjoles, mucha inversión allá. De todas maneras, esta parte de aquí... Es el proyecto que vamos a tener en este momento, ¿ok? Voy a dejar como miniatura la parte de aquí abajo, ¿ok? Que este, por lo menos, está funcionando, ya saben. Instalación exitosa. Esta ahora sí. Yo me acuerdo que en otro video había dicho que esa iba a ser la miniatura. Pero ahora sí la voy a poner como tal. Esta creo que me gusta mucho como está funcionando ahorita. Aprovechando a contener todos los gases. La verdad es que es muy estable. Me gusta bastante. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. La verdad es que hemos avanzado suficientes días. Y estamos avanzando de poco a poquito en la parte del cohete. Ya tenemos un método para empezar a evaporar el agua. Y aprovechar la regolita. Que la verdad es que la regolita sirve mucho como método de filtrado. Ya saben, para todas esas cosas que convierten en el agua potable, etc. Ya llegó otro duplicante. Así que ya, en definitiva, lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta luego, chicos. Y bye, bye. Por cierto, recuerden, se pueden suscribir y dejar un like. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.